Es atípico lo que pasó ayer, ayer hubo un corte general. Cuando fuimos a la usina, bueno, descubrimos que fue un gato que subió a uno de los transformadores que hace que pongan en funcionamiento las turbines y sacó de servicio todos los equipamientos que dejó de oscura la ciudad. Ahí tenemos dos trafos donde el gato se subió, ese trafo reventó, quedó fuera de servicio. Así que con el que nos quedaba tuvimos que poner en funcionamiento los equipos más chicos porque la Roll Royce no podía dar arranque. El trafo lo que hace esto es como el motor, el arranque del motor. Entonces no había forma de hacer arrancar la Roll Royce, que es la turbina base, si no teníamos este trafo, los dos trafos juntos. Así que lo que hicimos primero fue poner en funcionamiento las máquinas chicas y poder establecer el servicio a toda la ciudad. Y la preocupación que teníamos nosotros que a las 9 de la mañana es donde hay una hora pico donde consume muchísimo la ciudad de energía y no teníamos la Roll Royce en funcionamiento y no teníamos que andar con corte rotativo. Lo bueno y tengo que agradecer al personal porque se apersonó a la usina y en 3 horas pudieron cambiar el trafo. Sacaron ese, pusieron un nuevo y ahí pudimos poner en funcionamiento más o menos 5 de la mañana la Roll Royce y quedarnos tranquilos de que íbamos a tener luz en el día. O sea, lo que venía todo el día de hoy. Esto sucedió pasadas las 23 horas del jueves, digamos. Sí, fue más o menos las 23 horas de la noche, pleno mayoría de movimientos que venían a la ciudad y es algo que nunca sucede. La verdad es algo que no sucede. Fue una desgracia, lo tenemos filmado. Por suerte tenemos varias cámaras dentro de la usina. Mientras estábamos tratando de encontrar la solución, también está la policía científica revisando porque es algo que no es muy común que se corte de esta forma. Y ahí pudimos ver en las cámaras que sí había sido un gato que había entrado a ese sector y que se había subido arriba del trafo y hizo el cortocicueto. Bueno, esta situación de cara al futuro, ¿no es cierto? ¿Van a quizás tomar algún tipo de medidas para evitar que estos animales por ahí causen apagones generales? Mirá, nosotros en la usina tenemos hasta trampa de rata. Estamos en un sector donde hay muchísimas ratas, habían varios gatos que se agarraron. Y lo que sí, está hace muchísimos años ese sector con una reja, un metro y medio de alambre, así que lo que vamos a hacer es tratar de cerrarlo directamente porque es el motor de todo.